Música Isla, sí, Isla Bonita Isla Bonita La nueva sensación de la cumbia mundial Este sábado 4 Sí, sábado 4 de febrero Desde las 9 de la noche En el local Hacienda del Patrón Sí, Hacienda del Patrón Con su propio sonido aéreo Bantallas LED Seguridad dentro y fuera del local Si pide llorando, ¿por qué no tienes? Mateo, sí, Mateo Palomares Cantando en vivo sus mejores canciones Y junto a ellos Isla Bonita Isla, sí, Isla Bonita Tiempo de Isla Bonita La nueva sensación de la cumbia mundial Este sábado 4 Sí, sábado 4 de febrero Desde las 9 de la noche En el local Hacienda del Patrón Sí, Hacienda del Patrón A espaldas del estadio Mesones Muro Ojalá no vuelva a su lado A auspicia Distribuidora El punk Garantiza Interproducciones No te lo pierdas La negra es tu cual y cariñosa